En el Centro Educativo Altagracia Grullón de la Comunidad Tillo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, no hay espacio para que los profesores impartan la docencia. Así lo expresaron este miércoles los padres amigos de la escuela. La situación que tenemos en este centro es una situación precaria. Como pueden ver hoy, vinieron los padres, madres, tutores y amigos de nuestra escuela a reclamar la construcción de nuestra escuela allá. Esta escuela está pasando por una situación difícil, ya que, como pueden ver a este lado, en la mano izquierda, tenemos un curso debajo de ese árbol. ¿Por qué? Porque esta escuela solamente tiene tres aulas y nueve grados. Nuestra construcción de nuestra escuela para que los niños estén más dignos en la aula, porque está haciendo falta mucha aula y que le mejoren el alimento también. Y además de eso, los niños están pasando por una crisis, ya ustedes saben, porque están muy desorganizados en su curso. Nosotros, al grupo de la Vega Real, les exhortamos a Navarro que venga a pasarse un día aquí en la escuela para ver cómo es la paz, porque los estudiantes y los educadores no la están pasando muy bien. Los niños están muy apretados y tienen que recibir clases debajo de un árbol. Eso no es justo. Los estudiantes, entonando cánticos, exigen al Ministerio de Educación un centro educativo digno. Ya cantó Gallo Gallina, ya llegó la madrugada, búsqueme otro ministro porque este no da pa' na'. ¡Amén! La comunidad de Atillo ya se siente preocupada, le prometieron la escuela y no le han hecho na'. ¡Amén! Ya tenemos el terreno para el ingeniero, pero el señor Navarro no desembolsa el dinero. ¡Amén! El Ministerio ya tiene dinero para resolver, pero el señor Navarro no quiere corresponder. ¡Amén! ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!